Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir los beneficios del ayuno intermitente. Ayuno se ha vuelto a poner de moda en el mundo de la nutrición y la gente a la que le gusta cuidarse. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. El ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas al día, por ejemplo a solo tres, haciendo así un ayuno de entre 8 a 10 horas. Hay quienes pueden llegar a practicarlo hasta 12, o incluso 18 grados todo el día en los casos más extremos. Durante el ayuno, los niveles de glucosa en sangre descienden y obliga al cuerpo a movilizar grasa desde el tejido adiposo, precisamente para reservar parte de esa glucosa, y así se favorece la quema de grasa, dicen los expertos. Además, ayuda a activar procesos metabólicos que aseguren el mantenimiento de los niveles sanguíneos. Numerosas investigaciones defienden cómo estos ayunos intermitentes son eficaces para perder peso, ya que fuerzan al organismo a movilizar y usar las grasas desde el tejido adiposo como comentamos. Así es que es un buen método para perder barriga. En primer lugar, definamos ayuno. Un ayuno es un periodo de tiempo determinado en el que la persona decide voluntariamente no ingerir alimentos sólidos, si líquidos. En función de este periodo de tiempo determinado hablaremos de. Ayuno intermitente, cuando el periodo de tiempo que la persona decide ayunar no es superior a 24 horas y generalmente repite este periodo de tiempo. Uno diariamente, aquí tenemos los ayunos intermitentes doce doceavos, dieciséis octavos de o veinte cuartos donde el primer número indica el número de horas, del día, en que la persona decide voluntariamente no comer. Dos semanalmente, aquí tenemos los ayunos intermitentes seis, un grado cinco, dos, donde el segundo número indica el número de días, en la semana, que la persona decide no comer. Ayuno prolongado o verdadero, para nosotros, como mínimo serán cuatro días en los que la persona no ingerirá alimentos sólidos. En función de la ingesta de líquidos podremos definir diferentes ayunos. La persona ingiere un zumo por la mañana, un caldo vegetal por la noche además de agua e infusiones a lo largo del día. Hídrico, la persona solo ingiere agua durante los días de ayuno. Seco, la persona no ingiere ni alimentos sólidos ni líquidos los días de ayuno, este tipo de ayuno es mucho más exigente y no es recomendable alargarlo más de dos o tres días. Los beneficios del ayuno barra ayuno intermitente. Mejora del metabolismo de la persona, es decir mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos energéticos del cuerpo lo que se traduce en pérdida de peso y mayor sensación de bienestar de la persona. Mejora del proceso digestivo de la persona ya que, al dejar descansar el tubo digestivo, este tiene más tiempo para hacer correctamente su función. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.